5 cosas que no sabías de los Sims 4 parte 2, por fin después de 3 semanas. Si preparas una bolsa de almuerzo para tu Sim y este se va a trabajar, cuando sea la hora del almuerzo adquirirá el sentimiento almuerzo con amor, por una comida casera. Según trates a estos muñecos, mostrarán un sentimiento u otro. Si los tratas bien, estarán contentos, pero si los tratas mal se pondrán tristes. Si haces que tu Sim coma 3 veces seguidas sandwich de queso a la parrilla, desbloquearás la aspiración queso fundido, la cual podrás completar aumentando así la locura de tu Sim por dicho manjar. Teniendo un charco en el suelo, entrando al modo construir y seleccionando esta herramienta, podrás cambiar la forma del charco. Si estás harto de los planes de acción para el barrio, por ejemplo que no paren de robarte cosas, activa los trucos y haz shift más clic sobre el buzón y dale a revocar planes de acción para el barrio.